Hoy yo voy a prender castillos, fiestas y todo, bacano. El man, ya me entiendes, era un paisa y tal. Man, tú sabes que esos pais se molatan un duende, yo a ver. Uy, cómo, un bárbaro. Sí, sí, ellos hacen perder un duende, bueno. Yo a ver, el man llegó a un banco y le digo, y tal, le digo que al gerente del banco, que si lo dejaba montar, que si lo dejaba montar, yo iba a ver un negocio para vender empanaditas. ¿En el banco? Claro, él puso sus razones, dijo, la gente se demora mucho en la fila, y tal. Y bien higiénica, usaba sus guantes, y tal, higiénicamente, las empanadas bien bacanas, y el man le dio el negocio bien, y eso se llenaba, y vendiendo, y el man haciendo billetes y tal. Y llegó un amigo del man, de la época del bachillerato. Y el paisa le dijo, oh, sí, hermano, me está yendo bien, y tal. Un bacano, ¿para qué? Me la llevo toda aquí, estoy vendiendo casi diariamente casi un millón de pesos. ¿Un millón diario? Y le dice el amigo, menos mal que me dice que te está yendo bien, porque, bueno, necesito que me prestes 200 mil barritas, y tal. ¿Sabes qué le digo, hermano? No, yo la plata la tengo y te la prestara, pero yo hice un convenio con el gerente del banco. Ni él podía vender empanadas, ni yo prestar plata. Oye, mi, una huesera... Qué buena, oye, qué safe también bacano. Una huesera un poquito diferente, y una huesera un poquito diferente, y barro, pero también es huesera. Suéltala. Me la contaron ayer. Llega el general y le dice al soldado, ¿a cuántos grados hierve el agua? A ver, llega el soldado. Es grave. General, a 100 grados. Se metan los presos ahí en la vaina esa por bruto. Llama a otro soldado. ¿A cuántos grados hierve el agua? General, a 100 grados. Metan los presos, porque este es otro bruto. Al tercer soldado. Ajá, soldado, ¿a cuántos grados hierve el agua? A 100 grados, mi general. Metan los presos, porque también es bruto. Entonces, llegué a un comandante que estaba ahí. El general, ¿no será que usted de pronto está equivocado? Vamos a revisar la notación. Llaman a otro soldado. ¿A cuántos grados hierve el agua? Sí, a 100 grados, mi general. Si no, no lo metan presos, porque lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto. Dainas geométricas del verbo. De los chistes de la baldón. Ah, era un chiste. Le pedí unas durísimas. Que conste que es un chiste. Eché un chiste. ¿Ah, sí? Y enseño. Casi que en alemán. Casi que en alemán. El manager gringo que entró a la planta y se encontró al operario dormido. Y entonces el tipo le decía, ¿estás votado? Dice, yo creer que tú no venir a trabajar mañana. En vez de decirle, ¿estás votado? Así le pasó. No, como el tipo que le dijeron que, oye, que no se queden gambetas. Y dice el gringo, yo creer que usted tiene el problema con un burro. Oye, a ver, dime los dedos. ¿Lilolay que celebra el Día de la Madre o el Día del Padre? Ni se sabe. Bueno, yo he visto. Ahorita hablaban de eso de que los padres se bajaban. Yo recuerdo que el primer regaño me lo llevé yo. Mi papá me dijo, déjame, por favor, me deja esa falda quieta. Tú no te la vas a poner. Bueno, fue una pelea. Mi papá, mi papá empezó, yo le puse una minifalda a mi papá. Mire, se fue un escándalo, señora Bel. Casi me ella en la casa. ¿Cachapó al viejo, qué? Bueno, mi papá, tú sabes que también, señora Bel. Anda, sí, eso es de herencia en tu casa. Cuando el salón a él se le quemó, yo le dije, venga a trabajar conmigo. Venga a trabajar conmigo. Lava cabeza. Ayúdame ahí, porque yo a poco le he ayudado. Entonces, ahí no se da que el papá se baja a corregirlo a uno. Entonces, él me decía, no me lo vuelvas a hacer. Me decía mi papá, no me vuelvas a hacer eso, porque tú no sabes lo que yo me jodo para comprarme mi falda o que tú te la vayas a poner. Eso me choco. ¿Y el maquillaje? Dígame, señora Bel. Es decir, el maquillaje tuyo de juventud, porque ya tú tienes más de tacuare, ¿no? No, señora Bel, parezco de 40. Joder. Pero tienes 39 y medio. 39 y medio, acuérdese que nosotros las mujeres, cada tres años cumplimos. Oye, a propósito, cuando tú dices las mujeres, nosotras las mujeres, cuando te incorporas ya en el sexo femenino, entonces, ¿tú qué haces con esa vaina? Todos los días le he hecho saliva en ayunas para decir que se cae como las verrugas. No entendí. Bueno, hay que explicar que se dice que las verrugas, las verrugas se caen, tú te echas saliva diariamente en ayunas y ella va quemando de alguna manera la protuberancia, pequeña protuberancia, que es una verruga. Y un día cualquiera se cae, evidentemente. Yo estoy en ese proceso, ese tratamiento. Fíjate tú que cada quien está, cada quien está en lo que está, fíjate, un amigo nuestro, no voy a decir el nombre porque incluso ya él falleció, me decía un día, oye, voy a tener que comprarme unas pastillitas, todavía no había salido el Viagra, para tomármela porque mi mujer está joven y yo, jodame de vaina una vez a la semana, entonces, oye, me decía el otro día, entré al baño y me la quedé mirando así y le dije, oye, si vinimos junto al mundo, ¿por qué te tuviste que ir primero? Tampoco entendí. Ah, ya, ya. Ojo. Ojo.